Hola a todos, soy Carlos Gracia, bienvenidos un día más al canal de YouTube de Fishing Training, donde ya sabéis que os traigo ejercicios para mejorar el físico para el baloncesto. Hoy estoy aquí en mi centro de entrenamiento para traeros ejercicios para hacer con una goma elástica. Es un material que yo creo que es muy accesible para todos y bueno, pues eso, vamos a mejorar los movimientos para la pista de básquet. Bueno, pues este ejercicio con la goma elástica es para que controles mejor tu cuerpo a la hora de hacer los pasos defensivos, ¿vale? Es muy importante, o de movilidad lateral, ¿vale? Ya sea si no fue cruzado. Es importante que controles bien el cuerpo para aguantar los cambios de mano del atacante, ¿bien? Porque si a ti se te va el cuerpo cuando, por ejemplo, te hacen un crossover, es muy fácil, ¿no? Si tú estás en esta posición, que te superen. Siempre va a ser más difícil que te superen cuando tú tienes una buena estabilidad porque podrás cambiar de dirección mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, el ejercicio es desde esta posición, en el esternón, extiendo los brazos, ¿vale? Dale bastante intensidad y lo que hago es que los pies más o menos, anchura de los hombros un poquito más, ¿vale? Posición defensiva. Paso lateral y vuelvo aquí, ¿vale? Y cerramos, ¿vale? Paso lateral. Cierro, manteniendo siempre los brazos rectos, lo más rectos que tú puedas, ¿vale? Sin torcer el tronco, sin que los brazos se te vayan hacia el lado, ¿bien? Puedes hacer 10 pasos defensivos hacia un lado y 10 hacia el otro, ¿vale? Aquí. Mantén siempre tu cadera en línea. A ver si yo no subo y bajo, ¿vale? Estoy siempre en línea. El siguiente ejercicio te va a servir para mejorar la rotación de tu cuerpo, ya que es importante, sobre todo a la hora, por ejemplo, de saltar o hacer, bueno, quien pueda, un mate o hacer una entrada, ¿vale? Esa rotación del cuerpo hay muchos jugadores de la NBA que la usan para impulsarse más hacia arriba y aprovechar esa fuerza para el impulso vertical, ¿vale? Entonces, bueno, la goma intenta ponerla abajo, bien, lo que hacemos es la cojo con dos manos, que esté tensa, ¿vale? Desde esta posición, más o menos, anchura de los hombros, flexiona un poquito, lo que hago es desde esta posición subo arriba, ¿vale? Cojo aire y subo, ¿sí? Y arriba, ¿vale? Entonces, la fuerza va casi desde una pierna hacia la otra, ¿vale? Yo me impulso ahí, hago fuerza, ¿bien? Puedo hacer diez hacia un lado y diez hacia otro. El siguiente te va a servir sobre todo para darle estabilidad a los hombros, que es muy, muy importante a la hora de, por ejemplo, acciones de coger un rebote, de ir a poner un tapón, de ir a meter una canasta o una bandeja y que te hagan falta o que te golpeen, viene muy importante tener estabilidad en los hombros. Entonces, para ello, hacemos este ejercicio, coge bien aquí la goma, voy a ir a hacer una rotación aquí hasta que pongo el codo a la altura del hombro y manteniendo esta tensión, voy a subir vertical, voy a bajar a la posición inicial y vuelvo, ¿vale? Vuelto aquí, subo, ¿vale? Y vuelvo. Esto para activar más, sobre todo, el serrato, muy importante para darle estabilidad al hombro en esas acciones que te he comentado, sobre todo de contacto. ¿Vale? Ahí. Bien, puedes hacer 10 con una mano y luego, por supuesto, cambias con la otra, ¿vale? Mismo ejercicio, esa altura, subes en vertical, ¿vale? Importante eso, que cuando subas la mano no se te venga hacia adelante, sino que siempre esté un poco en vertical ahí con el hombro y con el codo, ¿vale? Vale, vamos a hacer un ejercicio para piernas, sobre todo dominante de rodilla, para el tema de la impulsión vertical. Vale, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, pisa la goma, coge con tensión, ¿vale? Y desde aquí vamos a hacer una zancada en el sitio, ¿vale? Bajo y subo rápido, ¿vale? Bajo despacio y subo rápido, ¿vale? Lo que yo te aconsejo es que hagas por lo menos 10 repeticiones y cuando las hagas sueltes y aquí lo que vamos a hacer son saltos impulsándote con la pierna de delante, ¿vale? Hacemos solo 5, ¿vale? Sube fuerte arriba, ¿sí? Impulsate con la parte de delante, subiendo el talón para impulsarte, ¿vale? Entonces hacemos un ejercicio que la primera parte es de fuerza y la siguiente es de transferencia para trabajar la fuerza explosiva. Bueno, pues ya has visto, solo con una goma, que yo creo que es un material bastante accesible, puedes hacer ejercicios de preparación física para el baloncesto. Así que, bueno, si te han gustado estos contenidos, por favor, suscríbete, dale al like, compártelos, que me ayudan a subir más contenidos gratuitos. Y, bueno, y si quieres tener ejercicios como estos, una planificación bien organizada semanalmente, apúntate al Efficient Training Team, mi grupo de entrenamiento privado, donde subo rutinas todas las semanas de este tipo con poco material que puedes hacer en cualquier sitio. Bueno, pues lo dicho, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.